Top 6 Aquaman 2 Fecha de lanzamiento confirmada Mis amigas y mis amigos, es oficial. Aquaman volverá en una secuela que ya tiene fecha definida para presentarse en los cines. 6. Éxito total Aquaman, dirigida por James Wan, ha recaudado más de 1.140 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en un triunfo para DC y Warner. Aquaman es la primera película de DC que supera los mil millones desde Batman el Caballero de la Noche. 5. Estrellas Se espera que Jason Momoa regrese en el papel protagónico, así como su coestrella Amber Heard. David Leslie Johnson Matt Goldrick, quien coescribió la primera película, está trabajando en el guión de la secuela. 4. James Wan James Wan podría regresar como productor, al igual que Peter Safran. No está claro aún si Wan dirigirá Aquaman 2. Mientras tanto, se sabe que Wan y Safran se encuentran desarrollando un spin-off centrado en la trinchera, en lo que será un proyecto de horror sobre las mortíferas criaturas anfibias que atacaron a Aquaman y Mera en la película. 3. DC Warner Bros. ya tiene una lista de películas de DC en el calendario. Shazam se estrenará el 5 de abril, seguida por el Joker el 4 de octubre. Beards of Prey se estrenará el 7 de febrero de 2020, mientras que Wonder Woman 1984 será lanzada el 6 de junio de 2020. 2. 2021 Hay otras tres películas de DC en el calendario para 2021. DC Super Pets, que veremos el 21 de mayo, The Batman, que se estrenará el 25 de junio, y El Escuadrón Suicida, prevista para el 6 de agosto de 2021. 1. 2022 Warner Bros. anunció que la secuela de Aquaman se estrenará el 16 de diciembre de 2022. Para algunos, esto es una prueba de que el universo cinematográfico de DC tiene gran potencial para expandirse. James Wan, quien convirtió su película El Conjuro del 2013 en un universo cinematográfico de 1.569 millones de dólares, podría hacer lo mismo con Aquaman. ¿Y tú? ¿Deseas la secuela de Aquaman? Escríbelo en los comentarios. Si te pareció interesante este video, no te olvides de darle like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para no perderte ningún contenido nuevo. Si quieres enterarte de los chismes más actuales sobre los famosos, te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Team, seguro que te encantará. Enviamos saludos a quienes comentaron en el video. Así es el nuevo Nokia 9 PureView. Bitland 2 OSF Jonathan Minango Diego Hernández X-Site GP Ángel Jonathan Gerardo Ramírez Herminia Cruz El Chico Genplay Rosaura Guerra Javier Patiño Hernández Misal de Uvas Robert17 Willy Mendoza José Gons GG Abraham GG Licantropo 709 Xeadani González Careli Roque Yo soy Mab Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6. Hasta la próxima.